Un adolescente hispano murió asesinado en una fiesta en Tulsa la madrugada del domingo en el área de la calle West Archer Street. Se llamaba Joshua Saldívar Hernández, tenía 15 años de edad y resultó muerto por herida de bala. Otro joven de 16 años recibió un disparo en el brazo, fue llevado a un hospital donde se recupera. De acuerdo con la investigación había más de 100 personas en el área de la fiesta, incluido muchos adolescentes. Se sabe que en algún momento hicieron los disparos que dejaron los dos baleados de los cuales uno murió. La policía llegó al lugar a las 12.55 de la madrugada. Detectives están trabajando para identificar un sospechoso. Piden a la población si tiene alguna información de este crimen llamar al 918-596-2677, la línea de Crime Stopper. Pese a que Oklahoma no es frontera con México y aún con varios pendientes aquí dentro del estado, el gobernador de Oklahoma Kevin Stitt se encuentra de viaje en Texas visitando la frontera con México junto a otros gobernadores republicanos. Buscan llamar la atención sobre lo que consideran es una crisis de inmigración ilegal y lo basan en los datos de la Oficina Federal de Aduanas y Protección Fronteriza. Los cruces fronterizos ilegales que dicen han aumentado un tercio desde julio. Cabe recordar que el gobernador de Oklahoma envió recientemente tropas de la Guardia Nacional de Oklahoma al estado de Texas para ayudar a evitar que las personas crucen ilegalmente. Una mujer que trabaja como profesora de cuarto grado en la Escuela Milse Alimentari en Oguazo está detenida acusada del homicidio de su esposa. Ocurrió la noche del domingo. Es identificada como Essen Fels, de 28 años de edad. Según la policía, habría disparado contra a tía Kamar Fels, de 26 años, quien murió en el hospital por consecuencia de las medidas de bala. Esto luego de una pelea doméstica ocurrida en una vivienda ubicada cerca de las calles 106 Norte y Garnet. Y fue ella misma quien llamó al 911 y aceptó haberle disparado a su esposa. Le disparó porque alegó que pensó que la víctima estaba buscando un arma. La policía tuvo una orden de allanamiento a la vivienda y encontraron una pistola cerca del pie de la cama que parecía haber sido disparada y un casquillo cerca. Dicen que se encontró una segunda arma debajo de la cama que estaba descargada con dos cargadores llenos pero estaba debajo de lo que parecía hacer un aparato ortopédico y aparentemente estaban polvorientas. Además había un niño de 10 años en la casa en el momento de los disparos. El menor ya fue entregado a familiares. El alcalde de Tulsa, G.T. Bynum, quiere ayudar a calmar los ánimos en el enfrentamiento entre el titular de Educación Pública Estatal Ryan Walters y el Distrito de las Escuelas Públicas de Tulsa que tiene en este momento al Distrito de Tulsa en vilo por su falta de acreditación estatal. Si bien el alcalde de Tulsa no supervisa ni controla el Distrito Escolar, reconoce la importancia de que el distrito sea exitoso en la ciudad. Por eso ha tenido reuniones con integrantes tanto de la Junta Estatal de Educación como de la Junta Local de Educación de Tulsa. Al estado le pidió formalmente que acredite las escuelas públicas de Tulsa y les permita continuar con el trabajo de construir juntos un futuro mejor para los niños de Tulsa. El alcalde también dice que no apoya que el estado tome control del distrito de Tulsa y dice que seguirá tratando de ser mediador en este conflicto. Pidió que la Junta Estatal de Educación reconozca muchos de los éxitos que han tenido las escuelas públicas de Tulsa. El área noreste de Oklahoma incluyendo Tulsa, Muscogee y Barlesville se encuentran bajo alerta de calor extremo este lunes porque la sensación térmica podría ser de más de 110 grados. Mañana bajará un poco en termómetro pero toda la semana hasta el viernes estará por encima de los 100 grados. La tarde de ayer domingo casi 4 mil usuarios se quedaron sin electricidad en el este de Tulsa. La zona afectada fue desde las calles 21 a la 41 entre la Garnet y la 145. La empresa de electricidad Public Service Oklahoma dijo que las interrupciones iniciaron a las 6 de la tarde del domingo. Para las 11 de la noche de anoche ya todos tenían servicio. Los apagones fueron causados por un problema con un transformador. Un hombre identificado como Luke Wallace es detenido por dispararle a una persona sin hogar mientras buscaba latas para reciclar en un bote de basura. Esto ocurrió la mañana del domingo cerca de la autopista 244 en la calle Sheridan. La investigación reveló que el detenido se acercó a la víctima. Empezaron a discutir por qué él estaba revisando la basura de su vecino. Así que Luke Wallace sacó una pistola y disparó a la víctima impactando su bicicleta y golpeando a la víctima con las esquirlas del avalazo. El hombre fue localizado en una casa cercana, fue rodeado, habló con la policía. Dice que disparó al hombre en situación de calle porque este aparentemente según él estaba buscando algo en su cinturón. La víctima por su parte recibió atención médica de primeros auxilios por la herida de Esquirla pero no requirió ser llevado a un hospital. Luke Wallace está acusado de un cargo de disparos con intención de matar. La policía aclaró que cuando alguien pone la basura en la banqueta para la que la recojan es ya un lugar público y no es prohibido que alguien si quiere se la pueda llevar. El congresista estatal hispano Ryan Martínez, republicano por Edmond, va a renunciar a su escaño legislativo a partir del 1 de septiembre. Ryan Martínez, quien sirve en el Distrito 39 de la Cámara de Representantes de Oklahoma, fue acusado el año pasado de un delito grave relacionado por un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Se declaró culpable este mes de un cargo de control físico real de un vehículo mientras estaba alcoholizado. Dijo que renuncia a la legislatura, renuncia a ser legislador para defenderse. Además dice que los electores de ese distrito deben ser representados sin distracciones, por eso renuncia. Ryan Martínez fue arrestado a fines de octubre frente a un bar en la ciudad de Edmond, Oklahoma. El video del patrullero mostró a los oficiales realizando varias pruebas de sobriedad antes de ser detenidos. El aún congresista dijo que asume toda la responsabilidad por su error. Pidió disculpas a su familia y a sus electores que le dieron el voto durante los 7 años que lleva como congresista. Ryan Martínez, pese a ser republicano, sí apoyó el año pasado la iniciativa de ley para las licencias de conducir a indocumentados en Oklahoma que paguen impuestos, iniciativa que desgraciadamente no fue aprobada ante la presión de grupos conservadores. Ryan Martínez es el segundo congresista hispano que debe renunciar de la legislatura de Oklahoma por un escándalo. Recordemos que en 2022 el también congresista pero demócrata José Cruz, que representaba un distrito de Oklahoma City, renunció ante una acusación de presunto acoso de una lobista que lo acusó de haberla tocado inapropiadamente en una fiesta de año nuevo, mostrando además mensajes de textos donde el entonces legislador le decía que estaba arrepentido de lo que había hecho. Supermercados Morelos, donde encontrarás todo lo que tú y tu familia necesitan. Productos tradicionales. Sabor auténtico. Atención de primera. Compra a tu manera. Supermercados Morelos activa la tradición. Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena Tulsa!